Durante estos días, la cantidad de incendios forestales han causado diferentes estragos en algunas regiones del país. Dentro de lo más grave es que muchas personas han perdido la vida. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Bosques ha dado una serie de recomendaciones a la población, sobre todo las que viven en cercanías de bosques o realizan quemas o rosas agrícolas durante el mes de marzo y abrir para tener todas las medidas de precaución y sobre todo evitar entrar dentro de los incendios forestales. Esto fue lo que dijo el jefe de protección forestal del INAP, Ronnie Albanes. Lo más importante es darles un llamado a la población al momento de estar en un bosque, no utilizar ningún tipo de fuego, más en estos meses, que son los meses más críticos, porque la temperatura sube, los vientos están muy fuertes y cambian de dirección, entonces se prestan todas las condiciones para que un fuego se pueda convertir en un incendio y luego que ese incendio sea de gran magnitud. Entonces, a todas las personas de no utilizar ningún tipo de fuego, a los usuarios de bosques realizar rondas cortafuegos, rondas perimetrales con un mínimo de tres metros de ancho y también estar monitoreando, tener vigilancia constantemente y si vamos a utilizar o vamos a aplicar quemas agrícolas también cerca de un bosque, realizar todas las medidas de prevención, esto es muy importante y también lo más valioso es cuidar nuestros bosques. ¿Algún número de contactos y en algún momento hay un incendio forestal en cercanías de alguna comunidad? Bien, como sistema con red, pertenecemos como institución y tenemos un número que es el 119, a ese número ustedes pueden reportar cualquier incendio y muy importante tener la ubicación clara para que los bomberos o todas las instituciones de respuesta puedan llegar al incendio a tiempo y estar monitoreando. Cabe destacar que los departamentos con mayor incidencia a incendios forestales son el departamento de Quiché, Huehuetenango, El Progreso, Jalapa, Zacapa y el departamento de Guatemala, aunque este último no represente una alta cantidad de incendios forestales y se mantiene en monitoreo constante por la cantidad de incendios no forestales a los cuales asisten las autoridades correspondientes.